Bienvenidos a este mini vlog en el que nos vamos a acampar al monte, al Mirador del Zee. Nos vamos al monte, vamos al Carrefour a comprar. Bueno, acabamos de llegar al monte, ¿vale? Estamos aquí en el coche preparándonos y ya estamos con las mochilas y nos vamos a subir que es de noche y no sabe absolutamente nada. Estamos subiendo. No es para tanto, pero es tan dramatizado. Ya queda menos, chicas. Ya hemos llegado. Lo hemos conseguido. He puesto estas lucecitas súper monas y ya nos estamos preparando. ¿Qué? Estoy súper bien. ¿Ha visto el estético que ha hecho mi amiga? ¿Sabes cómo le haría hacerlo con una cámara de estas dos viejas? ¿Qué he dicho yo? Lo estoy comiendo. ¿Pero qué he dicho? Ahora no lo sé. Sí, pero te lo estás inventando, no lo tienes. Di algo a la cámara. O la cámara. Di algo, Miguel. Di algo a Yandra. Hola. Nos acabamos de despertar, son las seis de la mañana y vamos a mirar. Hola. Estamos despiertas, vamos a mirar. La primera mirada del día, la primera de la mañana. Ahora voy a enseñarla. Hace un poco de fresco. Ahí está el abanacer, que es liloso. No es tan bueno, pero... Es liloso. ¿Liloso? Color lino, pero liloso. Y nada. El panorama les enseñaron. Ahora, luego. Y ahora. He dormido súper mal. Tengo el cuello contracturado. Te lo juro. Esa es nuestra cabaña. La luz. regardón. No, ya estamos bajando del monte, estamos todos aquí, ha sido un mini vlog bastante guay y bastante chulo, tenemos aquí los sacos, la basura, hay que ser limpios, hemos dejado todo más limpio de lo que nos habíamos encontrado, se verá eso, luego lo veo, sí, hemos dejado todo limpio, y ahora pues a bajar, que queda un caminito de 15 minutos, pero con este solecito da gusto. Pues nada, hijos míos, estamos aquí bajando en una puesta, hemos hecho acampada con vuestro padre, vuestro padre está ahora mismo de bajada con un altavoz, ¿porque no querías? Se supone que es una relación de 35 minutos, más 90-10, y también está vuestra tía el hambre y el hambre, por parte de nuestra familia, será un surinie negra, os lo dejaré seré su tía guay, aesthetic, hippie, le llevará las playas a ver la naturaleza y a tocar las playas con los pies, y tú serás la tía que le enseñará cómo... Maquillarse, hacerse su skin curl, literalmente, es muy gracioso. Bueno, pues la mano, y nos vemos en el sitio, nombra, tapa la cámara. Vamos a subir una putísima cuesta de la hostia, ha merecido la pena, pero no pienso volver porque es mi chope de la hostia. ¿Pero te gusta? ¿Te ha gustado? Me ha gustado, sobre todo las lucecitas, me ha gustado en plan aesthetic. Esto luego lo verás en mi blog, en mi canal. ¿En serio? ¡Ah! Entonces quítalo. No. La cuerda, un aplauso, por favor, hemos llegado. Estoy de puta madre, cargando un altavoz, porque Noelia no me ayuda. ¿Te ha gustado el día? Mira, tira dos asas, una y dos, para llevarlas yo solito. Me voy. ¿Recuerdas, chicos? Aplaudí. ¿Aplausos? Me estoy cagando, por favor. ¿Dejamos? Ya queda casi, sí. Chicos, ha pasado lo que no tenía que pasar. Cuenta. Así es. Teníamos una luz que era de camping y lo pusimos como en el techo de la cabaña. Y entonces nuestra amiga se lo ha dejado ahí y estamos debajo. O sea, lo hemos dejado, se acaba de dar cuenta y no podemos subir y dice que se lo va a pagar a su padre. Sí. Le regañarán, no sé. Va a dar 50 pavos, tampoco sé. Es un coñazo, la verdad. Y darse cuenta cuando ya estamos casi bajo. Habla con la... Con la... Con la... Con la... Con la protagonista. ¡Con el cumpleaños feliz! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!